¿Puerto Rico, la estrella del Caribe? De acuerdo a datos de la BBC, el 80% de la población mundial está expuesta a contaminación lumínica y según la NASA, es un problema ambiental que amenaza con borrar el cielo nocturno. Y es increíble que la luz que proyecta Puerto Rico es mayor que la que proyecta la Ciudad de México, que es una megaciudad de 20 millones de personas. Eso significa, y sin ninguna alusión política, que nosotros somos la verdadera estrella del Caribe. Muy bien. Porque en el Caribe nos tenemos a otra isla que se compara con nosotros en cuanto a eso. Diversos estudios han comprobado los efectos negativos de la sobreexposición a los sistemas de luz artificial, tanto para animales humanos como para los ecosistemas. La cuestión de las tortugas marinas, pues este exceso de luz, especialmente en las costas, afectan las tortugas marinas, porque ellas utilizan las estrellas para navegar. Entonces, como hay tanta luz, pues se pueden distorsionar y en vez de terminar en la playa de Sobar, pueden terminar en medio de una carretera donde un carro la puede aplastar. Eso es un ejemplo con unas especies que están en peligro de extinción, porque son cuatro diferentes clases de tortugas marinas. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo eso los afecta, ¿verdad? En términos de nosotros, los seres humanos, pues por un lado, los estudios demuestran que nos afectan en tanto y en cuanto a poder dormir bien. Porque, acuérdense que nosotros venimos de muy atrás, donde era la noche y el día. Debido al grave problema de contaminación lumínica, algunas propuestas, como Stars for All, han nacido para concienciar acerca de los efectos negativos de la luz artificial en seres humanos, la biodiversidad, el cielo y el derroche energético. Si deseas saber más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública.